Y antes de irnos queremos dejarle el último operativo que realizó la Fundación Ramiro García que fue en el Departamento Central de Inteligencia. Muchas felicitaciones para esta fundación que continúa su programa Ver Bien para Aprender. Vamos a verlo y nos vamos a despedir deseándole felices fiestas y nos vamos a ver en el 2018. Hasta la próxima y siga con nosotros porque tenemos mucho más en nuestra programación. Dios le bendiga. La Fundación Ramiro García realizó su primera jornada visual del programa Ver Bien para Defender la Patria en la Dirección de Inteligencia Directiva de la Policía Nacional de Intel en beneficio de policías para que realicen un mejor trabajo a la nación a petición del coronel José Ceballos. Así que en el día de hoy nosotros estamos trabajando aquí en Intel, Departamento de Inteligencia Directiva de la Policía, conjuntamente con el Departamento de Antinarcóticos, pues nosotros nos comprometimos a venir a realizar este operativo. ¿Por qué entendemos la Fundación Ramiro García, de la cual yo soy presidente? Entendemos que cuando una persona puede ver bien, puede realizar mejor trabajo. Cabe señalar que la Fundación Ramiro García ha realizado varios operativos a la Policía Nacional junto al general Calderón Efres. En el día de hoy ya nosotros tenemos consultado de la vista, chequeado. Más de 70 policías ya recibieron su consulta. Ahora están recibiendo sus lentes para ver mejor y defender nuestra patria, porque cuando se ve mejor, la patria se defiende más. Por eso estamos en estos momentos trabajando para que los policías vean bien, porque el trabajo que los policías hacen en este país, y más este departamento, que es de investigación, que tienen que hacer un trabajo especial. Entonces es por eso que hemos venido aquí, para que ellos puedan realizar su trabajo, mejor trabajo, como siempre lo han realizado bien, pero siempre decimos que con lentes se ve más claro, y se puede ver bien, y se puede defender la patria. El doctor Ramiro García destacó que estos operativos continuarán en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que los militares vean bien para defender nuestra patria.